A partir del próximo martes 9 de octubre, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad comenzará la demarcación de 7.9 kilómetros en el centro de Pérez Celedón hasta Palmares, sobre la Ruta Nacional 2 Interamericana Sur. Las labores iniciarán en el sentido de circulación Palmares-San y Cidro Centro, y luego será en el sentido contrario. La novedad del trabajo es que se realizará en esta carretera, es que se utilizará pintura termoplástica, un tipo de resina que puede llegar a tener una vida útil de hasta 5 años, por lo que la carretera permanecerá debidamente señalizada a nivel horizontal por más tiempo, comparativamente con la pintura con base solvente que en promedio tiene una expectativa de duración de hasta un año, explicaron en el Consejo. Detallaron asimismo que la inversión será de 1.460 millones de colones, incluyendo tanto la demarcación como el perfilado y el recarpeteo de todo este tramo de carretera. Actualmente, la vía está con precalio, es decir, con las guías de la demarcación que se hará y con todo el trabajo en asfaltado finalizado. El horario de labores será diurno, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días incluyendo fines de semana. En el tanto, el clima lo permita. Se insta a los usuarios de la vía a estar atentos a la presencia de trabajadores y equipos en la vía y a la necesidad de realizar pasos regulados, principalmente cuando se deba demarcar las líneas centrales y las figuras como flechas y textos. En esa línea, se solicita prever eventualmente atrasos leves en los desplazamientos. Esta carretera cuenta con cinco carriles, dos en cada sentido y uno que se utiliza para realizar giros. En el carril central también existen bahías, tipo aceras, como zonas de seguridad para los peatones, para reducir riesgos de atropellos y brindar un descanso a mitad del trayecto de cruce a lo ancho de la carretera.